Como parte del proyecto estructural que se plantea el gobernador Reinaldo Castañeda para el manejo de los residuos y desechos sólidos en el estado, se culminaron los trabajos de saneamiento en el vertedero de Mijaguitos. Esto fue un trabajo en conjunto con instituciones del estado donde se invirtió cero bolívares, no hicimos saneamiento a vertedero controlado sino un vertedero a cielo abierto, tampoco estamos haciendo conversión de rayos sanitarios aclarando. Este saneamiento se hizo en un 90% ya que abarcamos las 23 hectáreas que estaban colapsadas por la basura de los tres municipios que la arrojan aquí como lo son Araure, PAE y el municipio de Simón Plana del estado Lara. La estimación que hicimos nosotros es de 35 mil metros cúbicos de basura que teníamos aquí, unas 51 mil toneladas métricas. De esta manera, más de 120 obreros que hacen vida en el vertedero trabajarán en un solo patio de recolección de basura dentro de las 23 mil hectáreas que fueron saneadas. Bueno, nos sentimos muy contentos pero ante todo yo quiero que todo el tiempo hay una permanente máquina aquí trabajando, que de aquí en adelante no se vuelva a volver a ver lo que se estaba viendo en estos días, que la basura, coño, ya estaba obstaculizando el tráfico aquí. Por eso estamos conformes con el trabajo que acaban de hacer. Nosotros, como obreros de aquí, trabajamos, cuadramos los camioneros de donde vamos, con nosotros colaboramos con acomodar la basura, no colapsar, no salir hacia afuera. Mientras tengamos patio adentro, no salimos hacia afuera. También tiene que hacerle un llamado a los que dirigen a los camioneros del aseo, de que Simón Plana, Araure y la alcaldía de Páez, que tomen conciencia a los mismos camioneros. Entre los trabajos que se realizaron estuvo la remoción y cargado de basura a la fosa principal, acondicionamiento de la realidad hacia el patio de operatividad y fosa de desechos peligrosos y la construcción de muros y cunetas para impedir la disposición de basura en los patios clausurados. Desde la Gobernación del Estado, informo para ustedes, Zulimar Rojas.